Nos vinimos en esta mañana a la escuela número 3 porque, bueno, obviamente hay algunas novedades que ya se anunciaron, pero queremos que nos cuenten un poco de qué se trata y cómo se preparan para eso. Bueno, la directora Cecilia Pizoni nos va a contar específicamente de qué estamos hablando. Buenos días a todos, muchas gracias nuevamente por estar en la escuela, pero sí les vamos a dar una noticia a la comunidad de Salto, que el 17 de agosto nos entregaron la resolución para implementar en estos días, todavía no tenemos fecha, la jornada completa. Fue un proyecto que se entregó en el mes de octubre y donde a través de reuniones y los diferentes organismos aprobaron para implementar la jornada completa. Primeramente lo vamos a hacer en primero y segundo porque tercero, cuarto y quinto todavía tengo mucha matrícula y no podemos tener unificación de los grupos. Y la jornada completa consiste en la orientación porque, bueno, lo hicimos con todo el equipo docente. Me acompañan la maestra que actualmente es de cuarto, Soledad Barco, la maestra que actualmente es de quinto, Analia Manzanere, y la vicedirectora de la institución. Trabajamos todo, todo el equipo docente para realizar este proyecto. El proyecto consiste en la orientación de comunicación. ¿Por qué elegimos esta orientación? Porque articulamos con la escuela secundaria número 5 que se encuentra a la vuelta de nuestra institución. Y también queríamos fortalecer lo que es la lectura y la escritura, donde los alumnos, a través de diferentes proyectos, van a poder expresar su propia voz, van a poder intercambiar con otros compañeros. También vamos a participar en la radio de la secundaria número 5. Y, bueno, por el momento empezamos con primero y segundo, que la maestra de primero y segundo va a ser Soledad Barcos y de segundo va a ser Analia Manzanere. Silvia va a comentar de qué consiste la jornada, qué módulos tenemos. Bueno, muy bien. La jornada completa, algunos piensan que a veces la fusión de dos grupos hace perder algo y en realidad no, ganamos, porque al ser jornada completa, que es un modelo totalmente distinto a las otras escuelas de 8 horas que conocemos acá en nuestra planta urbana, esta tiene la ventaja de que se incrementan horas de educación física y horas de artística. Entonces, además de, como ya explicó Cecilia, los talleres, que también van a ser dictados, en algunos casos por las mismas docentes, en otros casos por especialistas. Entonces, eso hace de que nuestros niños tengan una preparación diferente y que puedan adquirir conocimientos distintos a través del uso de diferentes recursos y de diferentes medios. Bueno, esos talleres son módulos EPAS, espacio de profundización y de aprendizaje, que van a ser dictados por las docentes. Bueno, quiero que me cuenten las docentes cómo se preparan para esto, porque siempre, obviamente, se trabaja mucho desde las escuelas, pero siempre hay un desafío, siempre se están prendiendo, y ustedes mismas también, ¿no?, se siguen capacitando y siguen estando a la vanguardia de estos cambios, que, bueno, que un poco nos sorprendió cuando lo anunciaban. Jornada completa para la escuela número 3. ¿Cómo se preparan ustedes? Hola, buenos días. No, la verdad que para nosotros es un desafío. Bueno, nosotros somos docentes ya de la escuela desde hace varios años, Ana mucho más, y entonces la comunidad es nuestra comunidad, digamos, desde se conocen las familias y, bueno, tenemos esa apertura. Y segundo es, trabajamos en segundo ciclo, así que nosotros, si bien yo hasta este año estuve trabajando en primer ciclo, supone a que también nos sentemos a estudiar, cosas que, obviamente, lo tenemos que hacer siempre, pero trabajar en un primer ciclo alfabetizador supone que nosotros pongamos, digamos, más energía, más compromiso. Y, bueno, acá estamos con Ana muy contentas. Para nosotros es una felicidad, porque, como dijo Ceci, es algo que se esperaba, es un, digamos, un beneficio para la escuela, para toda la comunidad, y, bueno, ser las primeras en poder estar dando los primeros pasos, estamos muy contentas. Realmente, van a ser historia en la escuela número 3, entonces, son parte de esta historia. Y, además, fue un proyecto que salió de ustedes. Sí, 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 todo hecho desde acá, desde la escuela, bueno, siempre por Cecilia. Y, bueno, nada, feliz, contenta, esperando que venga pronto, preparándonos, estudiando. Y un desafío, porque siempre estuve en segundo ciclo, y primer ciclo hay que sentarse a estudiar, como lo estamos haciendo. Y prepararon, tenemos muchos proyectos, muchas cosas para preparar, con ganas de empezar, y, bueno, más vínculos con los nenes, con las familias, vamos a estar más, va a ser distinto. ¿Esto, por ejemplo, se va a plantear, se va a iniciar, desde este año o ya desde el próximo? No, a partir de este año. Creo que el mes que viene, más o menos, vamos a estar empezando, con primero y segundo. Ya después, el año que viene, se incrementará en tercero, el otro año en cuarto, y así sucesivamente. Por la cantidad de matrícula, más que nada. Esto fue presentado, entonces, en octubre del año pasado, y ya a menos de un año directamente de presentado el proyecto, se inicia y se da, la verdad, el inicio a este proyecto. Esto, la verdad, que relativamente rápido, podríamos decir. Sí, sí, re bien. La verdad que muy rápido, muy rápido. Nosotros pensábamos que iba a tardar un poco más, pero no, muy rápido. Bueno, me encanta. Esto también significa que van a tener, no sé, servicio de comedor, de desayuno. ¿Cómo plantean también, porque son más horas también para los alumnos? Los niños ingresan a las ocho, desayunan, a media mañana se les da una colación, y al mediodía va a ser el almuerzo, ¿sí? Y después, media hora de recreación. A la una de la tarde, a las trece horas, continuamos con los talleres o con el estímulo de artística y de educación física. Luego va la merienda, antes de que ellos se retiren de la institución, antes de las dieciséis horas, ellos van a merendar. El beneficio, también, porque es calidad. Más tiempo en la escuela, más calidad de aprendizaje, ¿sí? Es lo que vamos a ofrecer, por eso muchos proyectos que se van a ir implementando este año y va a continuar el año que viene. Y también ellos van a poder compartir con otros el almuerzo, el desayuno, la merienda. Y para la familia también va a ser una organización, porque saben que los nenes van a estar de ocho a dieciséis horas y se van a poder organizar diferente. Entonces, para la escuela es algo maravilloso esta implementación que va a suceder en días. No tenemos con exactitud la fecha, pero va a suceder en estos días. Lo que quiero destacar, que también las chicas conversando estuvimos de acuerdo, es el acompañamiento. El acompañamiento, el apoyo y la guía de la inspectora jefe distrital. En ningún momento nos dejó solas. Siempre estuvo presente a través de un llamado telefónico o acercándose o comunicándose con Silvia o conmigo, pero la verdad es un lujo tenerla como inspectora distrital, porque en todo momento está acompañándonos. Eso es importante, bueno, eso es importante también. Hubo también otro proyecto, otro momento especial para la escuela. Bueno, contame también de qué se trató, porque ya sucedió. Pero bueno, es importante recalcarlo. Bueno, este año el lema es leer en comunidad. Primera jornada fue en junio, en agosto, en septiembre y finaliza el 4 de noviembre. Desde la biblioteca de la institución, nuestra bibliotecaria, que también es un lujo tenerla como bibliotecaria, Erika Carbajo, diseñó un proyecto que es el Café Literario, donde cada maestra va a exponer uno de los cuentos de la literatura que ha circulado dentro del aula. También vamos a invitar al Centro Complementario, porque nosotros continuamos articulando con el Centro Complementario. Ellos van a presentar una propuesta y también el programa Patios Abiertos, que se encuentra abierta la institución los días sábados, que trabajaron con Cuentacuentos. Ese proyecto que fue diseñado desde la institución, participó en el primer encuentro nacional del plan de escritura y de lectura, donde la apertura la inició Silioni. Y la directora del nivel primario, Mirta Torres. Y donde se hablaba de la importancia que circule la lectura dentro de la escuela, invitando a las familias, que los alumnos puedan expresar su propia voz, puedan contar de diferentes maneras lo que han trabajado. Entonces, bueno, ese proyecto participó en el plan nacional, en el primer encuentro del plan nacional de lectura y escritura. Impresionante. Impresionante. Nos encanta. Felicitaciones, la verdad, por todo lo que hacen, lo que trabajan, y cómo nos siguen apostando a los chicos. Esto también, en la jornada completa, va a generar además mucha contención. Bueno, supongo también va a haber aprendizaje, va a haber talleres, van a estar alimentados y además van a estar mucho más contenidos. Sí, tal cual. Es así como vos lo decís, como lo planteaba Ceci, también con respecto a esto, puntualizando la organización de la familia, porque eso también le da apertura a la familia a poder realizar otro tipo de actividades que tal vez hasta acá, por razones de horarios y demás, no se podía realizar. Entonces, saber que sus niños están acá, no solamente alimentados, sino que también con una mejor calidad en sus aprendizajes. Bueno, mujeres, felicitaciones. Muchísimas gracias a las cosas. Muchas gracias.